Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, esta es la información. El gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas continúa realizando un análisis a nivel nacional acerca del tema del pago de tenencia vehicular para el próximo año y en su oportunidad habrá de darlo a conocer al mismo tiempo que haga el planteamiento de presupuesto de ingresos 2013 ante el Congreso del Estado, dijo Alfredo González Fernández, Secretario de Finanzas de la Administración Estatal. No, se está elaborando la ley de ingresos del Estado de Tamaulipas y bueno, se está haciendo el estudio a nivel nacional, como lo comenté la vez pasada. Lo comentamos que se está elaborando y se está haciendo el análisis a nivel nacional y esperaremos. ¿Cómo sabemos el negativo fiscal, Secretario? Bueno, como saben, el Estado está haciendo un gran esfuerzo por tener un gasto eficiente, lo que ha permitido mantener las finanzas sanas del Estado. Y bueno, el resultado es poder terminar un año con finanzas sanas para el Estado de Tamaulipas. Bueno, por supuesto, lo que siempre buscamos nosotros es tener un balance en los ingresos y en los ingresos y en los ingresos superiores. Puede haber también un mayor número de gracias. Para el 2012, la Administración Estatal condonó el pago del impuesto de tenencia vehicular a los propietarios de unidades de fuerza motriz que no tenían adeudos en el pago de este tipo de impuestos y presentó un programa para que los dueños de autos con pagos pendientes pudieran ponerse al corriente a través de parcialidades, lo que les permitió también no pagar la tenencia durante el año que está transcurriendo. Para Grupo Mi Radio informó Armando Castillo.